Y esa es una pregunta que muchos se hacen ¿Por qué a mi Dios no me bendice? ¿Por qué tengo las manos vacías? ¿Por qué parece que le pido y clamo y como que Dios no me bendice? Pero hoy quiero decirte que Dios si te está bendiciendo Y Dios tiene grandes cosas para tu vida ¿Alguien lo cree? Pero esa es una pregunta que muchos se hacen ¿Por qué Dios no me bendice? Pareciera que Dios se olvidó de mí Pero vamos a ver una historia bíblica Y a través de esta historia te quiero mostrar Lo que Dios quiere hablar a tu vida ¿De acuerdo? Lucas capítulo 19 En el verso del 1 al 10 Y quiero saludar a todos los que nos están mirando en las redes sociales En Facebook, en Youtube Bienvenidos a esta transmisión Y los que nos están escuchando en Spotify también Un saludo donde quiera que te encuentres En tu trabajo, en tu casa, en tu haciendo ejercicio Nos mandan mensajes diciéndonos Que la gente escucha el podcast de la iglesia El Camino Así que bienvenidos Bien, vamos a leer esta historia Saqueo Una historia muy conocida Pero Dios nos va a hablar a través de esta historia Dice así Si Jesús entró En Jericó Y comenzó a pasar Por la ciudad Había allí un hombre llamado ¿Cómo se llamaba? Era jefe De los cobradores de impuestos De la región Y se había hecho Muy rico ¿Cómo crees que se hizo rico? Pues era el cobrador de impuestos Imagínate Él decía Uno para el César y dos para mí Dos para el César, uno para mí Cuatro para el César y dos para mí Entonces ahí hacía su machuco Entonces Saqueo Trató de mirar a Jesús Pero era de poca estatura Y no podía ver Por encima de la multitud Así que se adelantó corriendo Y se subió a una higuera A un psicómoro Que estaba junto al camino Porque Jesús iba a pasar por allí Cuando Jesús pasó Miró a Saqueo Y diga conmigo Lo llamó Otra vez diga conmigo Lo llamó Pero lo llamó Por su nombre ¿Verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Saqueo Esto es clave Diga conmigo Lo llamó por su nombre Ahora ¿Cómo sabía Jesús Que este era Saqueo? Pues Jesús El Hijo de Dios ¿Qué no sabe Jesús? ¿Verdad? Todo lo sabe Y Jesús le dice Saqueo Baja enseguida Diga conmigo Baja enseguida O sea Hay características En esta escena Jesús Lo llama por su nombre Y le dice Baja rápido Enseguida Baja enseguida Debo hospedarme hoy En tu casa Saqueo bajó rápidamente Y lleno de entusiasmo Y alegría Llevo a Jesús A su casa Pero la gente ¿Qué estaba haciendo La gente? Disgustada Y murmuraba Fue a hospedarse En la casa De un pecador De mala fama Mientras tanto Saqueo se puso De pie delante Del Señor Y dijo Señor Daré la mitad De mis riquezas A los pobres Y si estafea Alguien con sus impuestos Le devolveré Cuatro veces más Jesús respondió La salvación Ha venido hoy A esta casa Porque este hombre Ha demostrado Ser un verdadero Hijo de Abraham Pues el hijo del hombre El hijo del hombre Es un título Que Jesús empleaba Por referencia a sí mismo Vino a buscar Y a salvar A los que están Perdidos Diga conmigo Este año Yo voy a recibir Una gran cosecha Quiero que extienda Así sus manos Delante del Señor Diga Señor Estoy listo Para recibir Lo que tienes Para mí Esa bendición Esa cosecha Es para mí Y yo la recibo Amén Y amén ¿Usted lo cree En esta tarde? Vamos dale ese fuerte Aplauso al Señor En esta tarde Pero dáselo Con alegría Con entusiasmo Aleluya ¿Sabes iglesia? Saqueo Representa Esa bendición Que Dios Tiene para ti Saqueo En esta historia Representa Las bendiciones Que Dios Tiene para nosotros Y mira Hoy Yo profetizo Hay personas Que van a recibir Fuerzas Sobrenaturales Porque cuando Salgamos de aquí Vamos a tomar Tanta cosecha Que Dios Va a tener Que activar Las fuerzas Porque nos van a doler Hasta los brazos De tanta bendición Que vamos a recibir Dice un hermano Un pastor Que cuando Dios da Hasta los costales Te da Te presta Los costales Y Dios No te da Con cucharita Te da Con la pala Bien grandota Así que Las bendiciones De Dios Están listas Para ti Pero hay algo Importante La bendición No es algo Que se va A producir La bendición Ya está Para ti Entonces el primer punto Es Mi bendición Ya está creada Quiero que digas Conmigo Mi bendición Ya está creada Otra vez digas Conmigo Mi bendición Ya está creada O sea No es algo Que tú tengas Que crear Dios Ya determinó Todas las bendiciones Para tu vida Y la Biblia dice Que estas te alcanzarán La Biblia dice Que las bendiciones Te alcanzarán A ti Entonces Vemos la historia Saqueo era un hombre Muy rico Dice que se sentó Que se sentó En ese árbol Porque Jesús Iba a pasar Y fue Y se subió Al árbol Déjame decirte Saqueo representa Tu cosecha O sea Ya hay Una bendición Ya hay Una cosecha Preparada Para ti Solo es cuestión De tomarla Tu cosecha Te está esperando De lo que está Al lado tuyo La bendición Te está esperando Pero no tengo Nada O sea Y usted me dice Bueno pastor Con más razón Si ya tengo Una cosecha lista Si hay una bendición Porque no tengo Nada Es que ahorita Vamos a ver Te crisis O sea Tranquilo La bendición Ya ha sido creada Mira proféticamente Toda la cosecha De los sueños De tu vida Ya ha sido creada Los milagros Ya están La sanidad Ya está Hay un momento Donde Dios dice Ya tengo Todo listo Para ti Ahora ¿Por qué? Porque nosotros Fuimos creados Para ser Bendecidos Diga conmigo Fui creado Para ser Bendecido Dile que está Al lado tuyo Para eso vive Para caminar En bendición El pez ¿Para qué fue creado? No te oigo Bueno Para pescarlo Este güero No, no Pero aparte Pues de que nosotros Vamos y lo pescamos ¿Para qué fue creado El pez? Para nadar ¿El ave ¿Para qué fue creada? Las águilas ¿Para qué fueron creadas? Para ser campeones Esta temporada Ahora si no se nos escapa Escúchame Bendición ¿Cuál es el ambiente Del pez? ¿Cuál es el ambiente De las aves? ¿Sabes cuál es el ambiente De los hijos de Dios? Bendición Hey ¿Estás conmigo? Bendición Es el ambiente De los hijos de Dios Hay algo que yo he entendido Y hay algo donde yo me doy cuenta Cuando un hijo de Dios Está conectado con Cristo Y cuando Cristo Está conectado contigo Bendición fluye en automático Fluye la presencia de Dios En tu vida Fluye bendición Mira Dios creó la tierra Y después los animales Porque la tierra Es el ambiente De toda la creación Dios creó las aguas Y después los peces Porque las aguas Es el ambiente Dios creó el Edén Y después plantó A Dan y a Eva La bendición es tu ambiente Fuimos creados Para nadar En los ríos De la presencia De Dios Y de las bendiciones Y a lo mejor Usted me va a estar diciendo No pastor Ya me vas a hablar Del evangelio De la prosperidad Nunca el evangelio Te va a hablar de pobreza Un poquito de amen Nunca el evangelio Te va a hablar de derrota Nunca el evangelio Te va a hablar de tristezas Todo lo que es con Cristo Tiene que ver con victoria Con gozo Con salvación Con vida eterna Y con bendición La palabra de Dios Dice que Él ha venido A darnos vida Y una vida Abundante Y no solamente Una vida futura En la eternidad Sino que desde ahora Podemos Y necesitamos Caminar en bendición Nótese que no estoy Hablando de dinero Estoy hablando de Bendición Yo puedo sentarme Mañana En la comida En la mesa De mi casa Con unos frijolitos De la olla Bien Porque estamos en ayuno Acuérdese Con un quesito fresco Ahí bien chido Acá Con una cebollita Bien acá Y toda la cosa Y una tortilla Echada a mano Así más o menos Grande como esta mesa La nutrióloga Dijo que máximo Siete tortillas Al día Entonces Yo no quiero verme Tan glotón Más una de este tipo Y para mí Escúchame Para mí Sentarme a la mesa Comerme ese plato De frijoles De la olla En paz Eso para mí Es bendición Para qué me siento En un restaurante De lujo Con 25 mil guardias A mi alrededor Comiéndome un manjar Y una langosta Acá y todo así Pero tengo 25 mil guardias Y sé que en cualquier momento Alguien puede quitarme la vida Voy a comer un manjar Pero no voy a comer En paz ¿Será eso bendición? Nótese que estoy hablando Que bendición Es el ambiente De Dios Para tu vida ¿Quiere caminar en bendición? Hay poquitos amenes Y los demás ¿Qué pasó? ¿Quiere caminar en bendición? Bueno La bendición Es nuestro ambiente Fuimos creados Para nadar en la bendición Y la bendición Ya ha sido creada Por el Señor Solo está esperando Que alguien la llame Y vamos a empezar Número uno ¿Cómo caminar en esas bendiciones? Si ya están creadas Número uno Voy a nombrar Mi bendición Si saqueo Si saqueo representa Mi bendición Yo voy a nombrar Mi bendición Venía caminando Jesús Y Jesús ve a saqueo Ganchado en ese árbol Y lo nombra Por su Nombre Que le dice Saqueo Bájate rápido ¿Quieres tu bendición? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quieres su bendición? Tu bendición Tiene nombre Y la tienes que llamar Por su nombre Ay Señor Bendíceme Y los ángeles Están así Solo di el nombre Tenemos 5200 millones De bendiciones Para ti Pepe Y tú le dices Al Señor Que te bendiga Di el nombre Para lanzar Esa bendición Que Dios ya decretó Dios le dice Saqueo No le dijo Fulano No le dijo Eh tú Eh chaparro Nada No le dijo Nada de eso Le dijo Que Saqueo Tú tienes Que nombrar Tu bendición Sanidad De riñones Ven para acá Sanidad De mi hijo Que está en las drogas Liberación De mis hijos Ven para acá Restauración Matrimonial Ven para acá Abundancia Financiera Ven para acá Tú tienes Que nombrar Las bendiciones Por su nombre Carro Último modelo Ah Ay Yo sé Que siempre Ven para acá Tu casa Hermana Que le vas a decir Tienes que nombrar La bendición Estábamos en un restaurante Comiendo aquí en el centro No le quiero hacer promoción Porque me gusta promocionar A los de aquí De la iglesia Ah Pero era un restaurante Ahí en el centro Llega una familia Y este Y Y Y me dice ¿Sabe qué pastor? Dice Ayúdenos a orar Queremos comprar una camioneta Porque ya la familia Está creciendo Y le digo ¿Y yo qué culpa tengo Que la familia Esté creciendo? Ah Ah no es cierto Y este Y le digo Ah que bueno Dice Ayúdenos a orar Le digo Ok ¿Qué camioneta quiere? No pues una camioneta Donde quepamos todos No Le digo Es que usted La bendición La tiene que nombrar ¿Qué color la quiere? ¿Qué modelo? Y me acuerdo Que en ese ratito A la hermana Le cayó el 20 Estábamos ahí Este Comiendo Dice Color gris Modelo tal Año tal Pasaron como 15 20 días Y me acuerdo Que iba aquí a la iglesia Dice Venga pastor ¿Se acuerda que usted Me dijo Ahí está Mira dice Justo Como la había nombrado Escúchame Las bendiciones Ya están Pero las tienes que Nombrar Ponle nombre A tu cosecha Otra vez Ponle nombre A tu cosecha Tienes que nombrar Tu cosecha Tu casa Tu coche El dinero que quieres La salud Que estás esperando Porque cuando Nombramos la cosecha La cosecha baja Del lugar donde está Y viene corriendo Hacia ti La Biblia dice Que te alcanzarán Esas bendiciones En esta noche Nos tenemos que ir Afónicos De haber nombrado La cosecha Que estamos esperando ¿Qué es lo que Estás esperando Para este 2020? Silencio Bueno está bien Si eso es lo que Estás esperando Es correcto ¿Qué es lo que Estás esperando Para este 2021? ¿Una casa? ¿Tu casa? ¿Cuántas habitaciones? ¿Qué color? ¿Dónde la vas a querer? ¿Tu carro? Bueno esas son Cosas materiales Pero estás esperando A tus hijos Esos hijos rebeldes Que no quieren nada Con Cristo Los estás esperando ¿Esperas esa cosecha? Ok ¿Lo quieres convertido? Que lo quieres profeta Pastor, evangelista Maestro, apóstol ¿Qué quieres que sea? Que sirva Predicador Que sirva en la iglesia Porque ya que Esté convertido ¿Para qué lo quieres convertido? ¿Ah? Hay muchas mujeres Que me dicen Hermano ayúdenme ahora Para que mi esposo Se convierta Viene el marido Se convierte Y deja de ser Un borracho Y se convierte En alguien que viene A la iglesia Y nada más Digo es que hermana Mira así de fácil Estaba Una pareja de novios Yo me la imaginé Esta escena Una pareja de novios Y tú veías Al muchacho Gordito Chaparrito Pansoncito Morenito Greñas de cristiano consagrado No sabes cuáles son Las greñas de cristiano consagrado Firmes y adelante Así Firmes y adelante Greñas de cristiano consagrado Prieto Como el mismo Chaparro Panzoncito Y a quien crees Que traía de novia Una muchacha Agüera Altos Ojos azules De bien Bonita Hongida Yo dije Bonita Hermano No se que es esta imagen El ayuno Le está afectando Es más Se acaba de evidenciar Liberes En el nombre de Jesús Estoy hablando Con toda la inocencia De mi corazón Eso es bullying No es cierto Bueno En que estábamos Ah la muchacha No Y entonces Vienen a la iglesia Y el pastor Los ve Es otra iglesia No que Estoy hablando La historia Y el pastor Los ve Y dice el pastor Oye señor Que pasó Está la cosa Dispareja Y Dios le contesta Es una historia Manuel no es real Es una historia Pero te quiero ejemplificar Cuando tú oras Poniéndolo en nombre A la cosecha Y Dios le contestó Dice el asunto Es el siguiente Ese muchacho Ese chaparrito Nieto de Moctezuma Ese Tiene meses Pidiendo Una mujer Alta Güera Ojos azules Bonita Ungida Preciosa Y yo se la di Y el pastor Le contestó Ok Y la muchacha Que tiene Dice Ah la muchacha Tiene meses pidiendo Mándame un hombre Me explico Es un ejemplo O sea no es que Dios Trabaje realmente así Pero lo que voy es esto Es que Tú tienes que aprender A ponerle nombre A tu Cosecha Y a tu bendición Por eso te estoy enseñando Esto iglesia Este 2020 No me vayas a salir Con que Ay Dios bendíceme No hermano Póngale nombre A su cosecha Jesús le dijo A saqueo Ey Bájate Saqueo Si Tú saqueo Tienes que nombrar La cosecha Por su nombre La Biblia nos dice Que nosotros Vamos a prosperar Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Ahí en Marcos 4 20 No lo vamos a leer Pero no dice Que es lo que es La prosperidad Que viene de prosperidad Dios te da el porcentaje Y tú decides Que es lo que venga Otra vez Dios ya determinó Tu porcentaje Pero tú le vas a poner Nombre A lo que quieres que venga Al 30 Al 60 O al 100 Por uno Juan 14 Verso 13 Pueden pedir Cualquier Cosa En mi nombre Y yo lo haré Para que El hijo Del que Para que El hijo Le dé gloria Al padre Es cierto Pídame Cualquier cosa En mi nombre Y que dice El Señor Yo lo haré Que tenemos que hacer Diga conmigo Pedir Cuantos ya tienen Identificada La cosecha Que la van a pedir Al Señor Seguro Y si no Hoy tienes que salir Poniéndole nombre A tu cosecha Verdad Ok Segunda cosa Me voy A mover Rápido Para recibir La bendición Hermano Hay bendiciones Que uno se tiene Que mover Rápido Las bendiciones Son oportunidades Y las oportunidades Uno las tiene Que capturar En el nombre De Jesús Dígale al que Está al lado Suyo Muévete Porque eso De que Ay déjame Ver Ay padre Ya cuando Te levantaste Ya pasó La bendición Ay Señor Si será Esa muchacha Ay Y ya cuando Te le vas a lanzar Ya está casada Te viste Lento Papá Dice que Saqueo Fue Rápido Y se subió O sea La cosecha Siempre es rápida Y la capturan Los rápidos Porque lo semejante Atrae A lo semejante Usted tiene que Tener velocidad Espiritual Usted tiene que Estar atento Al fluir Del Espíritu Santo Que no se te vayan Las bendiciones Mira Hay rapidez De ansiedad O sea Que estás ansioso Esa es una rapidez Que no Hay rapidez De locura O sea Que eres un loco Arrebatado Así que Tampoco Pero también Hay rapidez De fe Y yo profetizo Que este año Tú tienes rapidez De fe No tienes ansiedad Ni tienes locura De arrebatamiento Pero si tienes Rapidez de fe Que cuando veas Y percibas Que viene la bendición La capturas En el nombre De Jesús En tu espíritu Tú la recibes Ya Amén Nosotros necesitamos Ser gente Rápida En la fe Si alguien Te llama Mira Devuélvele la llamada Tú que sabes Si en esa llamada Está tu bendición Si alguien te dice Oye quiero platicar Contigo Te acuerdas Aquella vez Que querías Platicar conmigo No Tiene que ser rápido Papá Muévete Porque la bendición Ahí está Al rato Vas con ese Oye Fíjate No pude ir Pero Tienes chance Híjole Es que era un negocio Super millonario Pero ya Se lo dimos A fulano Pero por qué Ay padre ¿Por qué A mí no me bendices Y Dios Si Te solté La bendición Nomás que te viste Lento Dile al que está Al lado tuyo Dile Ponte tiro Yo no te dije Nada más Dile Dile al que está Al lado tuyo Mejor no le digas Nada Si déjale Ya Si déjale Ya Jesús Vio a saqueo Y le dijo Rápido saqueo Bájate Me urge Ir a tu casa ¿Por qué Le urgía a Jesús Ir a la casa De saqueo? Porque a Jesús Escúchame A Dios Esto hermano Está tremendo A mí me llena De alegría Esto A Dios Le urge Bendecirte Otra vez A Dios Le urge Bendecirte Y Dios Te está diciendo Ella Muévete Apura Bájate Tiene que ser Rápido usted Cuando Dios Este hablando Porque a Dios Le urge Bendecirte Y a veces Nosotros Traemos una Burocracia Espiritual ¿Cuál es la Burocracia Espiritual? Déjame ver Si el Ay padre No estaré Loco Si seré No seré Y yo Y ya De aquí a que Andas buscando 25 mil Confirmaciones Pasó El tiempo De tu Visitación Pero tengo Buenas noticias Si se te va El tren Atrás viene El express Tranquilo Al Señor Le gusta La gente Que es Movida La gente Activa La Biblia Habla la historia De un profeta Elías Ve a un joven Trabajando Con 12 yuntas De buey Estaba trabajando Eso me dice Que Dios Escoge a la gente Trabajadora No a la gente Floja El que es flojo Hasta para decir Amén 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 Tiro 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 El manto Y eso Bastó Para que Eliseo Entendiera Que le estaba Dando un llamado Que hizo Eliseo Se despidió De su casa Agarró Esas Las maderas De las De los arados y este Y los quemó, mató Los animales, hicieron carnes asadas O a lo mejor barbacoa, no sé qué han de haber hecho Y agarró y ¡zum! Siguió al profeta Y la bienvenida que le da Elías es ¿Tú qué? No, aquí estoy Y Elías dijo, ah bueno, sígueme Y cuando Elías ya se iba a ir A la presencia de Dios, le dice Le dice, ¿sabes qué? Has demostrado fidelidad de Eliseo, has demostrado Ser un buen escudero, pídeme ¿Qué quieres? porque yo ya estoy a punto de irme A la presencia de Dios y este dice Yo quiero la doble porción de tu espíritu Oh dice, gran cosa Has pedido, pero si me vieres Cuando yo sea quitado de ti Eso me está hablando de que Dios bendice a los que están Atentos y a los que están dispuestos A moverse y a Jugarse el todo por el todo Por las bendiciones de Dios, ¿alguno de ellos Habrá acá en esta tarde? ¡Aleluya! ¿Ves? Uno tiene que estar dispuesto Tenemos que ser rápidos Bueno, hay gente que dice Voy a ver, me voy a tomar mi tiempo Y de aquí a que te tomas tu tiempo Te das cuenta que tienes 50 años Ahora, no digo que a los 50 años Dios no puede hacer las cosas Dios lo puede hacer Pero no es lo mismo 50 años Que 20 años ¿Si me explicó? Hermano, yo a los 20 años Dormía 3 horas Y eso me bastaba para Para rendir 6 días Ahora duermo 12 horas Y rindo 8 horas O sea Ya a los 40 Ya a los 40 pesan Y ahí la dejamos con los de 50 Ahí mueres mejor No te vaya a pasar lo de Israel Israel estuvo dando vueltas 40 años En el desierto Esperando a ver que pasaba Te hago una pregunta ¿No estás harto de dar vueltas? ¿No estás cansado De dar vueltas a lo mismo? Es más te digo ¿No estás cansado De seguir pecando De la misma manera? Con el mismo pecado ¿No estás cansado? ¿No estás harto De ir por las iglesias De ir por las iglesias De dar vueltas Cambiando de pareja Divorciando Hay gente que dice Hermano Es que yo ya soy experto En el matrimonio ¿Cómo? Si Ya llevo 6 matrimonios No le digo Tú eres experto En cómo echar A perder los matrimonios ¿No estás harto De andar Por los trabajos Sin establecerte En una chamba fija? ¿O también que íbamos a? ¿No estás cansado De estar dando vueltas En los mismos pensamientos Y ahí sigues Dando vueltas? Lo que Dios hoy Te está diciendo Es bájate Muévete Porque me urge Bendecirte Mira ¿No estás harto De enojarte De las mismas cosas Que siempre te enojan? Ya cambia El hermano Que te enojo En otras cosas Hombre Digo No, no No te enojes Mejor Hoy es el día Que tenemos que decir Señor Yo quiero mi cosecha Diga conmigo Señor Yo quiero mi cosecha Pero usted Tiene que moverse Deja de dar vueltas Mira Tú tienes que decir Yo tomo la decisión De que hoy Estaré bendecido ¿Cuándo vas a estar Bendecido? El faraón Le dijo Le dijo Moisés ¿Sabes qué? Deja ir a mi pueblo Porque hay muchas ranas Y el faraón dijo Mañana Otra noche Más con las ranas Hoy quiero Mi coche Usted puede decir eso Hoy quiero mi carro O sea Tiene que declarar Declararlo proféticamente Con cuidado No vaya a pensar Que ya ahorita Va a aparecer Ahí a su carro Tampoco Dios Es un mago No funciona así Pero usted Tiene que decir Salgo determinado ¿Ves? Bueno Dice que Jesús Cuando vio a Saqueo Le dijo Hoy voy a ir A tu casa No le pidió Permiso Jesús Se invitó Solo ¿Quién tiene que Invitar a las bendiciones En su vida? Usted Invítelas Usted Llámelas Hoy voy a ir A tu casa ¿Por qué Jesús Dijo hoy voy a ir A tu casa? ¿Se mandó solo? Tú tienes que Mandarte hacia tu cosecha Hermano Tú tienes que decirte Este año Voy a caminar En bendición Es más Profetícese a sí mismo Diga su nombre Diga Gamaliel O sea Diga su nombre Hoy Vas a caminar En abundancia Este año Vas a recibir Mucha cosecha En el nombre De Jesús Amén Y póngase mano Ahí ustedes Ahora caigas No, no es cierto No, porque no hay Quien lo da La siguiente Esta está buenísima Aquí quiero profundizar Mucho Porque esta es La trampa Que muchos han caído Por la cual Dios no te ha dado Cosecha Tienes que ser Libre De la Gente ¿Por qué Dios No te bendice Y por qué la cosecha No ha llegado A tu vida? Porque estás Atado a la gente Porque estás Atado al que dirán Porque estás Atado a las Ofensas Y a las situaciones Que te lastiman Y eso no te deja Recibir tu cosecha Y eso no te deja Que la bendición Llegue a tu vida Diga conmigo Me declaro libre De la gente Leí la historia De un pastor Es el pastor Que tiene Honestamente No sé si sea Todavía la estadística Actual Pero creo que tiene La iglesia más grande Del mundo Es Paul Yoki Cho Bueno David Yoki Cho Es un coreano Está en Corea Una iglesia enorme Y él Había determinado Todas las mañanas Orar en su oficina Y llegó Y le dijo A su secretaria Te pido un favor En este horario No me toques La puerta Voy a estar orando No me molestes Pero en una ocasión Esta mujer Su secretaria Tocó a la puerta Dice pastor Pastor Y él salió molesto Dice te dije Que no Me molestaras Estoy orando Dice es que el presidente De la república Quiere hablar con usted Perdóneme Dile al presidente Que estoy ocupado Con el rey De reyes Pum Cerró la puerta Porque usted Tiene que ser libre De la gente Tu vida Le pertenece A Jesús Lo que diga La gente O lo que no Diga la gente Que Dios Les bendiga Cuando Jesús Miró A saqueo Que hizo la gente Cuando Jesús dijo Voy a tu casa A comer Que hizo la gente Santo Cristo Jesús No que este Es un profeta No que este Es el hijo No sabes que No 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 Ya Desde ahora Ya no voy a seguir A Jesús Si realmente Supiera La mala fama Que tiene este hombre Ese chaparro A mi Me robó dinero Y había otra mujer Que decía No hombre Ese chaparro Me cobró Tres veces Los impuestos Más Y Jesús Que hizo Vámonos Saqueo Tengo Que ir A tu casa Escúchame La bendición No llega A tu vida Porque tú Estás Muy atado Al que Dirá La gente Tan así Que ni amén Dijiste A cuantos Los han criticado Dije que me levantara La mano No que aullara Te voy a decir Una revelación Al lado De la cosecha Al ladito Hay críticas Al lado De las críticas Hay Bendición Tú decides Si te van a Si te van a Criticar Hermanos Que te critiquen Porque eres Bendecido Ves Te imaginas Si Jesús Le hubiera Hecho caso A la gente Saqueo Se pierde De una Gran bendición Al lado De toda Crítica Está la cosecha Y al lado De toda Cosecha Hay Críticas Así que Aguante Póngase 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 La concha De Concha Nácaro No sé De que se va a Poner Concha De tortuga De verde Que se pone La concha Póngase El aceite Del Espíritu Santo Y todas Las críticas Hermanos Que te resbalen En el nombre De Jesús Tú tienes Dos opciones Te la voy a Decir Creo que Ya te lo dije Te lo voy a Volver a decir Los que Conocemos A Cristo Los que Amamos A Jesús Estamos En el ojo Del huracán Es decir Todos Nos están Mirando Entonces Si usted Dice No Yo no Quiero Señor No me No me Des dinero Padre Porque el Dinero Es perdición Y aparte Señor El dinero Va a hacer Que la gente Me critique Y van a Decir Que esto Y que yo Ok Ponle Que Dios Te haga caso Y Dios Te va a Decir Ok Pues te voy A dejar Pobre Y tú Andas Sin dinero Ahí Apenas Con tus Garritas Acá La gente Que te rodea Sabes Que te va a Decir Mira Y eso Que es Cristiano Y anda Pobre Ves Si me Explico O sea Te van A criticar Mira Eso Que es Cristiano Y anda Con sus Pobrezas Y anda Ahora Si tú Caminas En bendición En prosperidad Y hay Sanidad Financiera Y Dios Te bendice Y te vistes Bien Acá Y el otro Que crees Que va a Decir La gente Que estará Haciendo Seguro La está Sembrando Seguro Es Yo prefiero Que me Critiquen Por ser Un hombre De excelencia Y creerle A Dios Por mi Bendición El problema Es cuando Tú dejas Que la Crítica Te lastime El problema El problema Es cuando Tú dejas Que la Ofensa Entre a Tu corazón Cuando alguien Te lastima Alguien Te maltrata Te está Avivando De que Te está Diciendo Que hay Una bendición Si te Critican Hermano Sabes Hay una Bendición Esperando Por tu Vida A lo mejor Te critican Y dicen No es que Para que Das el Diezmo Le vas a Hacer Riquezas Al pastor Porque Eso es lo Que dicen Lo estás Haciendo Rico Y esto Acá Y el Otro Y te están Lavando El cerebro Te vas A quedar Sin dinero Hermano Te digo Algo El que Se pierde La bendición No es la Gente Que te Critica Eres Tú Y tú Estás Así Es que Si es Cierto Yo prefiero Tener 90% Bendecido A tener 100% En maldición Tenemos Que ser Sabios Cuando nos Dicen Algo Que nos Lastima Todos Recibimos Ofensas Y la Ofensa Es el Obstáculo Número Uno Para la Bendición Una Persona Ofendida Se está Poniendo Una Barrera Tremenda Para que La bendición Fluya Quiero que Te hagas Esta Reflexión Y hasta Estas Preguntas ¿Por qué Me duele Lo que Me dicen? Porque Una ofensa Es porque Te duele Lo que Te dicen ¿Verdad? Si o no ¿Por qué Me duele? ¿Por qué Lo que Hizo Mi esposo Mi esposa Mi hijo Mi hija Mi compadre Mi amigo Mi líder Mi hermano De la iglesia Me duele ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Tocó algo Que no está Sanado En tu corazón Y lo que Necesitas Es Sanar Tu corazón Para tener Un corazón Inofendible La gente Inofendible Es aquella Que sube A otro nivel Para capturar Las bendiciones De Dios Para su vida Lo que necesitas Es preguntarte ¿Qué es lo que Tocó Que no está Sanado? ¿Qué talón De Aquiles? ¿Qué herida De mi historia No está Sanada? Y justo Eso es lo que Debo dejar Que el Espíritu Santo Trabaje En mi vida Yo te declaro Libre en el Nombre de Jesús De toda herida Emocional Y de toda herida Del pasado Para que la bendición Vaya fluyendo En tu vida En el nombre De Jesús Si pueden ir pasando Los muchachos La alabanza Entonces las críticas En vez de usarlas Escúchame Esto está Hermano Te estoy dando Oro molido Para este 2020 Las críticas En vez de usarlas Para atraer A la gente Para ponernos En víctima Para atacar A la gente Vamos a mirar Para adentro Y decir ¿Por qué Me molesta? Te lo explico En vez de andarte Poniendo de víctima Ay es que Mira nomás Llegué a la iglesia Y todos me critican Y todos esto Y me dicen Y ay No Cambia eso Las críticas Úsalas Para sanar Tu corazón Usa eso ¿Por qué ¿Por qué te dolió Eso que dijeron? ¿Por qué te dolió Esa cara Que te hicieron? ¿Por qué te dolió Esa actitud? Porque necesitas Sanidad En tu corazón Dile al que está Al lado tuyo Deja de ser víctima Eso sí Dígaselo Dile Deja de hacerte La víctima ¿Está escribiendo? Anota esto Que te voy a decir Dios no bendice Víctimas Dios bendice A sus hijos Otra vez Dios no bendice A los que son Se hacen víctimas Dios bendice A sus hijos Mientras tú Abraces Ofensa Mientras tú Abraces Crítica Mientras te Ates a la gente Te vas a victimizar De la gente Y la bendición Y la cosecha No va a llegar Por eso Dios no te Bendice No es que No es que Dios No te quiera bendecir Es que tú Solito Estás levantando Una barrera A través De la ofensa A través De la herida A través Del dolor A través De la crítica Que te han dado Tú solito Has levantado La barrera Por eso No llega Y funciona La inversa Cuando tú Criticas Cuando tú Ofendes Cuando tú Lastimas También es la misma Por eso Te doy un consejo Cuando veas A alguien Prosperar No lo critiques Mejor pregúntate ¿Qué estás haciendo Para prosperar? Porque la trampa Del enemigo Es la siguiente Ya viste Que le está yendo Bien en su negocio ¿Qué brujería Habrá hecho? Que por favor Hermano No sea envidioso Otra vez No sea envidioso Mejor pregúntate ¿Qué estás haciendo? Mejor bendice Porque entonces Eso abre puertas Para que la bendición Fluya Fluya Ya te fijaste Estrenó carro Te ofende Quiero que te hagas La pregunta ¿Por qué Te ofende Que Petrita Tenga carro nuevo? ¿Tú se lo estás pagando? ¿Te pidió prestado? ¿Sabes por qué Te ofende Porque tienes envidia Y la envidia Bloquea La bendición Aleluya Creo que le estamos Dando al clavo De por qué Hay muchas bendiciones Que no llegan A tu vida Te la pasas criticando Te la pasas Haciéndote la víctima Ay me ofendieron Ay ¿Cuánto vamos a ser libre De la gente En esta tarde? Mira conmigo Yo soy libre De lo que diga la gente Mira Si Jesús siguió adelante Porque Jesús No le hizo ruido Todo lo que decían No que mira La gente se indignó La gente Habló de Jesús No le No le afectó Para nada Jesús se metió A la casa De saqueo ¿Cómo recibir La bendición? Te voy a dar Dos consejos Para recibir La bendición El primer consejo Es el poder De la validación El poder De la validación ¿Qué es validar? Es entender Lo que la otra La otra persona Está pasando Es No es que le aplaudes Pero si es Ponerte En la posición De la otra persona Cuando Jesús Ve a saqueo Le dice Saqueo Baja de ahí Te voy a decir Que expresión Validó a saqueo Para que saqueo Recibiera bendición Jesús le dijo Tengo Que ir A tu casa Tengo que hospedarme En tu casa Esa expresión Validó Saqueo Porque saqueo Sabía Quien era Jesús Sabes Porque la bendición No llega a tu vida Porque te la pasas Criticando Y te la pasas Señalando A los demás ¿A cuánto les gustaría Cambiar a alguien De su familia? ¿Te gustaría Cambiar a tus hijos? Hermana ¿Te gustaría Cambiar a tu marido? Y no hablar De cambiar De cambiarlo así Físicamente O sea De cambiarlo por otro No sea pecadora Cálmese Arrepiéntase Estoy hablando De por dentro ¿No te gustaría Que tu marido Cambiara? ¿No te gustaría Que tus hijos Cambiara? Te tengo Dos buenas noticias Vamos a Vamos a Practicar Vamos a declarar Levante su mano derecha Diga conmigo Yo declaro Diga más fuerte Yo declaro No puedo cambiar A nadie Otra vez No puedo cambiar A nadie Ah que liberadores Otra vez No puedo cambiar A nadie Ahora diga conmigo Yo declaro No puedo resolver Los problemas De nadie Otra vez No puedo resolver Los problemas De nadie Ya Eres libre Ya ¿Puedes cambiar A alguien? ¿Para qué te acongojas? ¿Puedes resolver Los problemas De otras personas? ¿Para qué te acongojas? Valida Acepta Ama Ama Y ahí está la clave Para que el Espíritu Santo Transforme El corazón De otros Ahí está la clave Cuando viene alguien Y me dice a mí Pastor ayúdame Tengo un problema Yo no puedo resolverle Su problema Yo le voy a ayudar A orar Luego le digo Ok Voy a orar por ti Le voy a pedir a Dios Que te ayude En tu problema No pastor Lo que quiero Es que Que la solución No puedo En este día Tienes que saber Que nadie Te puede resolver Tus problemas Solo Cristo Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde viene Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Quien hizo Los cielos Y la tierra El Espíritu Santo Si puede cambiar A todos El Espíritu Santo Puede cambiar A tus hijos El Espíritu Santo Puede cambiar A tu esposo A tu esposa Hasta la suegra No se le da Que estamos ayunando Vi a uno Que dijo Iba a decir Y se acordó Que estaba La segura El Espíritu Santo Si puede resolver Todos los problemas Por muy dramático Que sean El Espíritu de Dios Puede cambiar A quien sea Y resolver Todo problema Amén ¿Cómo puede ser Que Jesús Vea saqueo Un ladrón Y cuando lo ve ¿Qué le dijo? Va ya te vi Chaparro Contigo Yo traigo Un asunto Vájate Te voy a sacar El Espíritu Erratero Que traes Así le dijo Jesús Te voy a reprender Hijo De Satanás Ahorita Delante De todos A ver Ven para acá Eso hizo Jesús Con saqueo Que hizo Lo validó Dijo Jesús Él es Un hijo De Abraham Igual que nosotros Ahora Jesús Saqueo Era ratero Si o no Se había hecho rico De manera ilegal Aún así Jesús Lo ama Tú Eres perfecto Entonces ¿Cuál es tu problema? Aún así Jesús Te ama ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Si a mí Jesús Me ama Yo también voy a validar A los que están A mi alrededor Además Vamos a practicar Dile al que está Al lado tuyo Eres un hijo de Dios O una hija de Dios Dile eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Y dile Y como Dios Es tu padre Vamos dile Y como Dios Es tu papá Tú vas a caminar En bendición Felicidades Es más Dile otra vez Felicidades Oye ¿Y por qué felicidades? ¿Por qué viniste a la iglesia? Felicidades ¿No te imaginas Todas las veces Que yo a mi esposa La tengo que felicitar Todos los días? Y dice ella ¿Por qué me felicitas? Le digo Porque eres mi esposa Nomás por eso Te casaste conmigo No es cierto Esa es broma Es broma Mi amor Tranquila No es cierto Jesús le dice Saqueo Hoy voy a comer A tu casa ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo validó? ¿Sabes por qué Tus hijos No han cambiado? Porque todo el tiempo Te la pasas Diciéndole hermana Eres honesto Eres un aquello Nunca va a cambiar Tu hijo Valídalo ¿Dónde está ese campeón? Venga para acá Y aunque tu hijo Ande así No ¿Qué pasó campeón? Pásale Mi hijo El más guapo Y aunque esté así Trompudo ¿Dónde está El más guapo? ¿En serio? Yo a mis hijos Los valido Cuando voy a dejarlos A la escuela En el carro Y yo les digo ¿Quiénes son Los más inteligentes De su salón? ¡Ya! Y luego le digo A él Y ¿Quiénes son Los más guapos De sus salones? Yo Le hacen así Todo flaco Uno está flaco Y el otro Está macizo Y al que está macizo Le digo ¿Quién es el más fuerte Del salón? ¡Yo papá! Él hace así Y al otro flaco Le digo ¿Quién es el más Inteligente De su salón? Dice yo papá ¡Ay! Y usted me va a decir No es que usted Le está dando orgullo A sus hijos No Los estoy Validando ¿Quieres tu bendición? Empieza a validar La gente Que está A tu alrededor Porque en su mayoría Las bendiciones Vienen disfrazadas Y vienen envueltas En un estuche Que se llama Gente Otra vez Tus bendiciones Vienen metidas En un estuchito Que se llama Gente Y mira Que que gente Pero ahí está Tu bendición Valida ¿No? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo que todas las personas Necesitamos Porque nosotros No podemos cambiar A nadie El Espíritu Sí ¿Cómo nosotros Podemos prepararle El camino Al Espíritu Santo Para que el Espíritu Resuelva Todos los problemas Y cambia La gente Valide A las personas Jesús Valido Las emociones De saqueo Jesús Le dijo Saqueo Yo entiendo Lo que a ti Te pasa Solo eso Hizo Si valido El Espíritu Santo Actúa Tenemos que validar Dile que está Al lado tuyo Entiendo Lo que sientes ¿No te ha pasado Que tú estás Hablando Con una persona Le dices Fíjate que Que tengo Un problema Tuvo una discusión Con mi esposa Y parece que Nos disgustamos Y la verdad Tengo ese problema Tú le estás Hablando De tu problema A alguien Y sale el otro ¡Ja! ¿Problema? ¡No hombre! ¡Problema el que yo tengo! Bueno Tú al hacer eso Ya no validaste La emoción De esa persona ¿Cómo lo validamos? Oye Tengo este problema Y tú le dices De verdad Entiendo Cómo te sientes Dejas de sentir mal Sí Me siento mal Bueno Déjame decirte Que aún ahí En ese sentimiento Dios Es fiel Y justo Para perdonarte Todos tus pecados Y el Espíritu Santo Es el ayudador Y te va a ayudar A resolver ese problema Y la gente dice Oye es cierto Tiene razón Valida más Necesitamos validación Por eso Jesús dijo Yo vine a recuperar Lo que se había perdido ¿Y qué es lo que se había perdido? La validación Hacia la gente Bueno La siguiente Sembrar palabras de fe ¿Cómo recibo la bendición? Siembra palabras de fe Una persona puede ser mala Pero si le sembramos Palabras de Dios Dios lo va a cambiar No tiene escapatoria Otra vez Una persona Podrá ser muy mala Y desgraciada Lo que tú quieras Pero si tú le siembras La palabra de Dios A tus hijos No tienen escapatoria Van a ser transformados No tiene muchos días Que mi esposa Puso ahí en el internet Una conversación De un hombre Que estaba preso En la cárcel Creo que es un asesino Está como que muy Se hizo viral En las redes sociales Y el hombre Está conversando Con su mamá Y como que el hombre Se da cuenta Que ya la cosa Está tremenda Y el hombre Le empieza a decir A su mamá Mira mamá Así lo que hice Lo hice Y mira esto Pero ten cuidado Porque me andan queriendo Buscar bla, bla, bla Tráeme una ropa Tráeme aquello Mira mamá No te preocupes Cualquier asunto Yo, yo, yo estoy bien Tú cuídate Él está hablando Con su mamá Y a mí me sorprendió Las palabras de su mamá En el teléfono Sabiendo que su hijo Es un asesino Había sido un criminal Su mamá le dice Lo siguiente Con lágrimas Hijo Digan lo que digan De ti Yo soy tu madre Y tú eres Mi hijo Ah, yo cuando escuché Eso me quedé Dije Esa es validación ¿Sabes que es lo mismo Que Dios dice Por ti y por mí? Digan lo que digan De ti Yo soy tu Dios Y yo morí En la cruz del Calvario Por ti Y no me importa Lo que otros digan De ti Tú necesitas Empezar a plantar Palabras De fe Tus hijos Basta Basta De maldecir A tus hijos Suéltales Palabras De fe Cuando usted Los vea De Tú eres mi hijo Esforzado Y valiente Y aunque llegue Todo drogado Y borracho Tú eres Mi hijo Y tú eres Un campeón Y tú eres Un bendecido Y tú eres Un hombre De Dios Y una mujer De Dios Que van a Prosperar En todo lo que Hagan Porque Dios Está contigo Y Dios Transformará Tu vida Totalmente Y tú estarás En la iglesia Sirviéndole Apasionadamente Y veré A mis nietos Y a toda mi Descendencia Sirviendo al Señor Y nunca faltará Siervo Ni sierva De Dios En mi Descendencia Esas Si son Palabras De bendición Agarras A tu hija Y le dices Bendito Sea el fruto De tu vientre Y le tocas Ahí el vientre Y salió Tan fuerte Esa bendición Que hasta Siete Chamacos Tiene la Chamaca Tu hijo Podrá estar En la droga Tu pareja Podrá estar En crisis Pero si tú Le siembras Palabra De fe No tiene Escapatoria Hago un paréntesis Hay situaciones Extremas Donde uno Tiene que tomar Decisiones Dentro de las Parejas Paréntesis Nada más Pero aún así Tú puedes seguir Sembrando Palabras De fe Hay otro Paréntesis Hay situaciones Donde los hijos Ya de a tiro Están demasiado Y extremadamente Acelerados Donde uno Como padre Tiene que tomar La decisión Decir Sabes Hijito Échale ganas Por allá Pero aún así Usted en su Posición Y en su Lugar Sigue Declarando Palabras De fe Saqueo Era un ladrón Estaba Loco Era un Acomplejado Pero Jesús Le dijo Yo tengo La unción De darte Una palabra De fe Y la palabra De fe Fue Fue la siguiente Jesús Dijo Tú eres Un hijo De Abraham Y por Cuanto Tú vas A recibir La bendición Ha llegado La salvación A esta casa Dijo Jesús Ahora es Interesante Jesús Obligó A saqueo A que devolviera Todo el dinero Jesús Le insinuó O le pidió Que regresara Lo que se robó Porque cuando Tú validas Y cuando Tú siembras Palabras De fe El Espíritu Santo Hace la obra Y todo lo demás Viene por añadidura Quiero que te pongas De pie Por favor Cuando saqueo Entendió Que Jesús Era el dueño De él La vida De saqueo Cambió Para siempre Hoy vas A recibir Bendición ¿Alguien lo cree? Quiero que cierres Tus ojos Ahí donde Estás Si puedes Levantar Tus manos Levanta Tus manos Ahí Padre Aquí estamos Dios Y Padre Hoy cancelo Todo sentimiento De víctima Todo pensamiento De víctima De me hicieron Me ultrajaron Probablemente Si estemos Pasando O hayamos Pasado Situaciones Pero Hoy cancelamos Todo Espíritu De víctima Toda Ofensa La hacemos A un lado Y hoy Nos presentamos Como tus hijos Declarando Dios Que tú eres El dueño Del oro Y la plata Y tú eres Nuestra bendición Primera Tú eres Lo más importante Para nosotros Ahí donde Estás Empieza a darle Al Señor Tu corazón Dale al Señor Tu vida Dale tus cosas Dale tu familia Dale tus pensamientos Dale tus fuerzas Dile Señor Hoy tú eres El Dios De mi casa Dile Señor Tú eres Mi fuerza Señor Tú eres Mi plenitud Cristo Jesús Tú eres Mi plenitud Tú eres Mi plenitud Señor Jesús En el nombre De Jesús Vamos Dile Señor Yo me rindo A ti Padre Yo cancelo Toda situación Que me ha robado La bendición Ahora mismo En el nombre De Jesús Yo empezaré A nombrar Mi cosecha Y quiero que tomes Un momento Y empieza a nombrar Esa bendición Ponle nombre A tu bendición Ponle nombre En este 2020 Ponle nombre A tu bendición Vamos No te quedes callado Empieza a nombrar Tu bendición Ese terreno Esa casa Ese negocio Esa sanidad Padre Yo declaro Sanidad Para mi corazón Yo declaro Y le nombro Esa bendición Como sanidad En mi corazón En el nombre De Jesús En mis arterias En el nombre De Jesús En tus emociones Vamos Levanta tu voz Y empieza a nombrar Cada una De esas bendiciones Porque tú Las llamarás Y ellas llegarán A tu vida Porque tú Empezarás a activar En lo sobrenatural La bendición Para tu vida En el nombre De Jesús Levanta tu mano Derecha Vamos a hacer Una declaración Profética Y se va a activar Algo poderoso Declaramos hoy Diga conmigo Yo declaro Que al salir De este lugar La cosecha Que Dios Tiene preparada Para mí Para mi casa Para los míos Vendrá Ahora En el nombre De Jesús Extiendo Mis manos Vamos Extienda sus manos Al cielo Diga Extiendo mis manos Y declaro Que por la obra De Jesús Recibo bendición Recibo la cosecha Yo me declaro Sano Yo me declaro Próspero Pongo las maldiciones Debajo de mis pies Y pongo a Jesús Arriba de mi cabeza Él es mi cabeza Confieso El nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre Y yo declaro Que toda rodilla De los que están En los cielos De los que están En la tierra Y debajo De la tierra Se dobla Delante De mi Señor Jesucristo Es su nombre Me declaro Bendecido Me declaro Próspero Me declaro Sano Se abre Los cielos Se abre Los cielos Y declaro Que este De 2020 Caminaré Bajo cielos Abiertos Bajo cielos Bendecidos Por la obra De Jesús A mi favor Lo creo Y lo declaro Amén Amén Y Amén Si tú lo crees Empieza A aplaudir Jesús Vamos Dígalo Cristo Jesús Eres Mi plenitud Vamos Levanta tus manos Cristo Jesús Eres Mi plenitud Cristo 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 Jesús Eres Mi plenitud Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti Lo tengo a todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Eres mi plenitud Yo declaro bendición de Dios en tu vida Esta palabra no cae en tierra dura sino cae en tierra fértil Tú vas a producir al 30, al 60, al 100 por uno Pero esa bendición viene para tu vida Lo que tú hoy nombraste va a venir en este 2020 Aquello a lo que le pusiste nombre va a venir en el nombre de Jesús Porque esa bendición ya está creada para ti y para toda tu casa En el nombre de Jesús Amén Amén Quiero orar por aquellos que nos visitan por primera vez Habrá alguien aquí que esté por primera vez Y nunca ha recibido a Cristo en su corazón Este es el momento para que tú digas Yo quiero tener a Cristo Venga acá al frente Déjeme orar por usted Pásele aquí Aquí vamos a orar por su vida Dios le bendiga Ahorita vamos a orar por usted Tere va a pasar a alguien Gracias Tere Alguien más que diga Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón Venga para acá Queremos orar por su vida Queremos pedir a Dios por su corazón ¿Habrá alguien más? Bien Bueno extiéndeme tu mano hacia acá Déjame orar por esta hermana Padre ponemos en tus manos el corazón de esta mujer Sabiendo Dios que tú tienes todo el control de su vida Sabiendo Dios que a partir de ahora cosas nuevas y poderosas fluyen Sabiendo y declarando Dios que tú tienes cielos abiertos Padre si ella necesita sanidad Hoy fluya esa sanidad Fluya de tu corazón vida eterna para su vida Algo nuevo, fresco y poderoso empieza a suceder ahora Tu amor, tu gracia Inundando su vida En el nombre de Jesús Todos decimos Amén y Amén Porque nos hace un aplauso por el corazón de esta mujer Amén Bueno tenemos un regalo de Dios para su vida Mira aquí mi hermana Pati tiene un letrero de sigue ¿Me puedes acompañarla Tere? Hay un cuartito donde queremos darle un regalo Ora por su vida Y nos piden oración por Gloria Hernández Que recibió diagnóstico de cáncer Me ayudas ahora por ella Padre oramos por la vida de Gloria Hernández Ese diagnóstico de cáncer Señor Tú tienes todo el poder y autoridad Para sanar toda circunstancia Así que hoy declaramos que Gloria eres sana En el nombre de Jesús Se va ese cáncer En el nombre de Jesús Y tú eres sana Por el poder de la sangre de Cristo Amén y Amén Nos vemos mañana Ya sea 7 de la mañana O 7 de la tarde en las oraciones Que el Señor le bendiga Salúdense y abrazos Se quedamos despedidos